Buenas tardes, primero que nada agradecerle a la voluntad de la invitación, especialmente a don González, aunque me haya dejado de ir, aunque esté cansado y aunque haya partido de la serie ahorita. Entonces yo estoy pensando en invitarlo, lo que pasa es que no estoy seguro si lo he dicho en la situación del mundial o en la... no estoy tratando de ir todavía. ¿Cómo le voy a...? No, no, sé, muy agradecido por estar acá y tratar de mantenerlos ustedes un poco despiertos, ver en el último tema, ya casi terminamos, pero no puede pedir solamente la atención. Voy a enfocar mi charla. Bien, Laura nos dijo que si la UCR, que no es muy en el sector piñero, la ola, creo que es la peor de todas. Porque nos ha tocado trabajar con mucho énfasis en la parte de análisis de contaminantes, específicamente lo que son residuos de fabricación. Pero esto, yo quisiera, como la charla, obviamente voy a enfocarla en ese tema, pero en el sentido de por qué y qué es lo que se busca con estas investigaciones. Bueno, primero que nada en el contexto internacional, la agricultura en este momento, después del acceso al agua, la agricultura, o sea, lo que es el acceso a los alimentos, es el problema mundial en este momento. O sea, cómo brindarle alimentos en la cantidad y de calidad a la población, que después del agua, es el problema más importante. Especialmente todo enfocado así la FAO. Este es un problema que, bueno, que ha presionado a dos cosas, a que por un lado estemos usando suelos que no son aptos para la agricultura, y segundo, suelos que son aptos para la agricultura, usados en forma sumamente intensiva. ¿Cuál es el contexto que yo siempre les pongo cuando doy esta charla a nivel, nos ha tocado haber una charla a nivel nacional e internacional? Para nosotros es muy claro la biodiversidad que tenemos como país, y esa biodiversidad siempre les digo a la gente, hay que entender que también la tenemos. Tenemos una enorme biodiversidad biodiversidad de organismos que de una u otra forma se comportan en forma antagónica con los intereses de la operación humana, por lo cual los hace como sus viertas plagas. Tenemos también otra condición. ¿Qué es lo que producimos? Principalmente, café, pi, banan, melón, ornamentales. Aquí estoy viendo ejemplos de algunos de los principales cultivos. ¿Qué tienen en común? Por un lado, son cultivos, como decimos nosotros, de postre, o después de comer, no son los, 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 no son los maíz, no son los arroz, se produce así, pero no en la cartera no se produce. Esos son los principales. Entonces sumamos dos cosas. Cultivos, eh, una condición de clima apto para el desarrollo de clima, durante todo el año, y cultivos sumamente intensivos. ¿Qué nos da eso? A los productores una casi obligación, independientemente de si son alta o de baja tecnología, a usar agresivos. Y especialmente, la que se hace. Las que no hay, o sea, algunas más únicas como estas son. De haber presentado es un maligno, de, aquí se me fue el Mac. Con Jorge, quería señales de datos. Estuvimos hablando de los comercios. A nivel internacional, y este es un dato, esta publicación hecha por esta, por este tema de World of the Stars in Costitutos, eh, generó bastante problemas, porque fue colocada a Costa Rica, en primer lugar, de uso de agroquímicos. 51 sobre 50 kilos de ingrediente activo por hectárea por año este dato no sé exactamente cómo es el instituto de los grupos pero lo que es la universidad nacional en un periodo por lo menos de 91 al 2010 nosotros lo detectamos en el 21 o sea es un poco menos de la mitad pero aún así que fuera 21 es más que el segundo lugar me mencionaba que don Jorge que ellos han hecho algunos datos todavía han trabajado sobre estos datos para afinarlos porque todavía hay que afinar yo lo que creo es que aquí hay muchas cosas que hay que analizar dentro de la investigación o sea no se puede comprar país con país no es lo mismo el área agrícola que tiene Costa Rica y los cultivos que se tienen como les pongo el ejemplo de Estados Unidos Estados Unidos tiene una enorme baja maicera gigantesca no sé cuántas veces era el área de cultivos de Costa Rica y solo se usa durante 4 meses al año por la cuestión de clima aquí estamos usando de manera muchísimo más pequeña con cultivos sumamente inundados entonces claro a un lado le da un dato que es muy diluido y a un lado le da un dato súper concentrado entonces esto como les digo cuando se habla de los impactos de agroquímicos y de la agricultura en un país como Costa Rica hay que manejarlo con cuidado pues sí obviamente no es que nos vamos a descuidar porque sí efectivamente nos podemos ver que en el transcurso del año 91 al 2010 hicimos una investigación para nosotros tenemos los datos para más años históricos pero aquí quiero resaltar el hecho de que durante esta época pasamos en cantidad de kilogramos de plaguicida de unas 4 mil toneladas a unas 13 mil toneladas de eso son 13 millones de kilos de ingrediente activo por hectárea por año para que vean los volúmenes de los productos que estamos hablando si vemos la línea verde si bien es cierto hay una tendencia a crecimiento lo tenemos que compro medir aquí desde otro lado que es el área de cultivo el área de cultivo realmente anda entre los 420 mil y los 490 mil hectáreas entonces se ha mantenido durante esos años bastante estable no es que haya una variación muy muy grande de lo que es el área de cultivo pero si ha habido un aumento en el uso de alquímicos también se explica un poco por eso estos son áreas de cuáles son los cultivos que tenemos el cultivo de banano que tuvo un boom en los años 90 al inicio de los 90 y se mantuvo estable bajó un poco y este es el cultivo de la piña aquí si es un cultivo que obviamente en el último año sobrepasó en área al banano pero bueno esos son datos que hay que ver también al final y otros cultivos han estado tan prestables como en el caso de pelón entonces uno tiene que ver todos estos datos tienen que tenerlos presentes cuando hace ese tipo de análisis bueno ¿qué es lo lógico? si hay ante cantidad de uso de agroquímicos en una área tan pequeña como un clima como nuestro ¿qué es lo que vamos a tener? en problemas de contaminación efectos sobre la salud pública de crecimiento de crecimiento en lo que son recursos naturales no renovables deteriorar agrícolas cultivables y efectos ambientales a nivel global pero todo eso va a sumar si vemos lo que es un esta cantidad de clasicidas en un medio tan 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 extenso como es Costa Rica obviamente eso se va a traducir perdón que eso lo tengo en inglés pero esto es lo más reciente que me dieron esta semana los colegas del instituto ellos están bueno haciendo estudios en todo lo que es la parte ambiental lo que es la parte de cimentos agua superficial etc realizando residuos acá pero también se está haciendo un énfasis ahora en lo que es el análisis del sistema biológico o sea organismos como esas sustancias pueden ser absorbidas y que efectos tienen en el sistema propio ya de los organismos o sistema biológico entonces tenemos esto bueno un país como Costa Rica podemos tener aire de cultivo con alta tecnología alta o baja tecnología digo que es independiente tanto usan planecidas en altas cantidades pequeñas con gran producto tenemos agua tenemos efectos bueno lo que es el clima lo que son las lluvias el efecto digamos del sol que tiene un efecto digamos en este caso de degradación de algunos productos esto hace efectos también de evaporación de agua en esa agua van también residuos de planecidas el agua que cae pues produce alguna percolación hacia agua subterránea de residuos de productos etc entonces ustedes ven esto que es una publicación hecha en una revista internacional véanlo bien esta lámina y nada más vamos a la siguiente descarga casi lo bien aquí está el tractor aquí está el agua aquí está el cultivo y que es lo que tenemos no es que esto sea lo normal en la teña lo que estoy diciendo esto es un ejemplo nada más de un área donde por lo menos yo no lo serviría porque es con una con una pendiente tremenda bueno yo no sé cómo hará para cosechar aquí la piña y caerse de aquí a acá el viejo y cómo aplican aquí cómo logran aplicar un producto acá sin que ese producto no caiga el canal de venal y esto que está aquí es un río no es el canal de venal cuál es la distancia que hay que la vamos a ver en la mañana eso es una cosa que no solamente es que no es que porque todo el mundo lo hace de ellos también no el asunto aquí es una cuestión de conciencia estamos obligados a cumplir la legislación en mayor o menor grado que ahí es donde el gobierno también tiene que tener su parte en la ejecución que es fiscalización pero yo creo que el tema aquí más que todo es bueno tenemos un problema y hay que buscarles una solución o sea no podemos tapar el sol como un día lo que hay que buscar es una solución ¿qué es lo que pasa con la universidad nacional y con los estudios que hacemos? normalmente es que hacemos muestreos de aire o muestreos de agua y tenemos que publicar los datos entonces obviamente lo que nos dan tenemos aquí muestreos ¿qué es lo que pasa? si muestreamos aire cerca de plantaciones de piña y banano aquí hay una mezcla de las dos pues lo que nos estamos encontrando son diferentes en este caso son policías que se aplican en un día aéreo que tienen una deriva bastante alta pues lo que quiero decir es esto y en una condición como estoy identificando el clima y situación de alto y sumo como esos cultivos si muestreamos cerca de ellos vamos a encontrar residuos de esos productos ahora bueno en el aire igualmente en el agua siempre vamos a encontrar residuos de esos productos mencionaba y estuvimos hablando también a la hora de almuerzo con una persona de alma que no teníamos límites de residuos en agua pero si podemos tener límites comparativos este es el caso del límite máximo para proteger la vida acuática en Holanda y vemos que este nivel es mucho más bajo que casi todos en casi todos los casos ser más bajo que lo que se encuentra o sea que se encuentran niveles de residuos de plaguecidas más altos de lo que se debiera pudiese permitir o por lo menos deberíamos empezar a trabajar en establecimientos límites otro caso que es más impactante para mi es cuando se hacen estudios de análisis de residuos de plaguecidas en las casas o sea en poblaciones cercanas y este todavía más todavía como más impactante porque son las escuelas o sea estamos hablando de niños y si hemos encontrado en escuelas residuos de cloro de polvo ¿verdad? lo que se recuerda son muestras de polvo es lo que se está recogiendo es aquí en las seducías de los ventanas y aquí en la cama y este bueno vean aquí cosas como que se dejaron desde que se prohibieron hace muchos años claro probablemente el pochón era muy viejo pero sí debe ser ¿cómo se ha encontrado el pochón? se encuentra para que también tengamos una idea de los persistentes que son esos productos en el ambiente ah bueno y esto más bueno en pozos también y hay otro tema acá que no se me puede dejar es que no solamente encontramos los plaguecidas como tales sino los metabolitos o sea productos que se degradan y este es un tema muy interesante es un producto que es más tóxico el metabolismo es más tóxico que su producto urinario que el plaguecida o sea aplicamos un plaguecida ese plaguecida se degrada en el ambiente y ese producto es más peligroso que medio plaguecida bueno entonces el panorama es todo bueno de que lo que hay que hacer bueno a nosotros como universidad nos compete en esta parte bueno ya han visto las conclusiones cada universidad como que tiene un énfasis diferente ustedes vieron una en la parte de producción otra en la parte hasta más enfocada en la parte de tecnología específica de la obra que expuso sobre la producción de medio ambiente y congredos bueno la ER la UTM que estamos también lo que los califica a las universidades de la Universidad Nacional al Prato básicamente ha sido esto lo que es el análisis de los residuos y también a mí personalmente me ha tocado trabajar en la parte de generar alternativas esto es que estas alternativas la forma más eficiente de trabajar como instituciones públicas usando recursos fondos públicos es haciendo alianzas o sea uniéndonos las universidades para buscar las soluciones de forma conjunta este reto que tenemos como universidad como país realmente es tener una producción sostenible que garantice esa producción pero que también proteja al ambiente y la salud pública es ese balance que tenemos que estamos buscando y no es una responsabilidad solo de las universidades digo que es el apoyo nuestro pero es una responsabilidad para eso la gestión integral que es lo que nos tiene hoy acá los estados pues es eso es una es una relación muy cercana entre áreas de trabajo muy diferentes hablamos de la sociología de la química de la economía etcétera este tema no es alguien que son solamente los acrónomos los que lo van a solucionar es una es una solución muy compleja y es una solución que es de abordaje lo que se denomina interdisciplinar o sea que hay muchas ciencias involucradas que se necesitan para trabajar en esto esa gestión de diálogo tiene dos enfoques la parte preventiva que es lo que debemos tener un sistema de control que evite que se genere el problema o sea ojalá este parte como por ejemplo el ministerio de agricultura como el servicio sagitario envelar por la calidad de los productos que se usan que se está importando que se está autorizando esa es su competencia y también vigilar por el ministerio de salud la competencia de evitar que esos productos tengan un impacto de alimentar sobre la salud pública cada uno nos compete la parte de diferentes formas la parte preventiva pero también es la parte correctiva una vez que usted comete un error pues usted no puede aducir el desconocimiento de la ley usted tiene que saber a lo que se expone entonces también hay que hacer una parte para mí lo importante es más fuerte trabajar en la parte preventiva lo que usted logre aquí es ganancia porque cuando usted llega a esta parte correctiva ya el problema se hace bueno entonces cuáles serían ejemplos en que hemos enfatizado nosotros como universidad nacional bueno en lo que es aplicación de los químicos nosotros hace muchos años dejamos de decirle al agricultor que manejar sobre lo que era el tema de manejo seguro de plaguicidas le decíamos no manejar plaguicidas no es seguro lo que hay es un manejo con disminución de riesgos eso es lo que se tiene que buscar o sea tener claro de que no importa el color de la etiqueta del producto que para los que no están muy claros las etiquetas el color de la etiqueta identifica la peligrosidad del producto eso no es tanto porque de momento te dice el riesgo que usted tiene de intoxicarse inmediatamente de forma aguda pero no te está diciendo a largo plazo porque bien ese ETU que les estaba mostrando es de un producto que es de etiqueta verde o sea que es un producto que está catalogado que no te va a enfermar ahorita pero si te puede causar cáncer en el futuro entonces bueno esta aplicación tiene que ser con disminución de riesgos o sea hemos trabajado mucho en las coberturas vegetales esto es un proyecto que se trabajó con Melón y les pongo este ejemplo en el inicio del año 2000 del 99-2000 el país inició fuertemente nosotros como universidad estuvimos mucho en eso en eliminar el bromuro de metilo era un programa para eliminarlo reducir los usos mis planos la idea era eliminarlo y era el bromuro de metilo le decían el sanbromuro sanbromuro era que mataba absolutamente entonces dejaba ese suelo precioso como una mesa sin ninguna plaga listo pero que era el problema es que el bromuro de metilo el bromo es un gas que se aplica al suelo y el 60% de eso que se aplica más o menos se va a la atmósfera y ese bromo reacciona con el ozono y lo destruye entonces hay balanza y como país ambientalmente amigable tenemos que trabajar en eso entonces fue muy duro trabajar con ellos decía era imposible producir sin bromuro pero junto con ellos aquí es lo que quiero hacer antes con los productores nos pusimos a trabajar y encontramos una tecnología oigan bien interesante de la solarización en ese momento pensamos que en algunas áreas logramos no solamente eliminar el bromuro sino hasta eliminar casi todos los productos químicos para la insinfección de suelo entonces bueno aquí no se los que han tenido la oportunidad de estar en Guaracá son plásticos que se ponen en algunos casos aplican la tecnología de solarización otros simplemente lo aplican y debajo de él lo aplican en la química pero bueno eso es parte como ejemplo de que si es posible también tenemos nosotros como que quitarnos esa idea de que hay una dependencia y que no hay alternativas no si las hay hay que trabajar y no es fácil eso sí controlar periodos entre cosechos que es lo que se hace cuando se cosece entre un cultivo y otro y aquí no hablo solo peña aquí hablo todos los cultivos en general riesgo racional el uso de agua estamos acostumbrados como un país tan rico en agua a no ser un uso racional del agua bueno ahora nos están básicamente obligando porque lo han ponido entonces que el cambio climático nos va a ir forzando hacia eso y lo que hemos hablado y lo han antecedido casi todos sin hablar de lo que son las tecnologías alternativas el control biológico el control biológico o sea todas aquellas alternativas de manera integral del cultivo para que la última opción sea ojalá el uso de los agroquímicos y otro tema importante que es la planificación agrícola con base en lo que es el nombramiento continuo o sea la autobusión aquí yo digo las certificaciones son buenas y son malas son malas porque son caras son malas porque nos las imponen pero son buenas porque nos permiten acceder al mercado y nos obligan a auto evaluarnos y hay que verlo como yo siempre lo he dicho como un aliado estratégico hay que verlo que todas las recomendaciones que me están dando a mi como productor de alguna forma voy a hacer que me estén dando valor agregado a mi producto pero bueno ese es el enfoque que tenemos que estar tratando y bueno a nivel internacional que hay muchísimas de esto certificaciones y algo fundamental aquí si les quiero decir que es proteger la imagen país Costa Rica cualquier cosa cualquier producto de Costa Rica en el mercado internacional tiene un valor agregado que era lo que se mencionaba al inicio de la mañana es interesante cuando uno llega y menciona que uno es de Costa Rica fuera del país y la percepción que tiene la gente de que es un país verde aplicable que no tiene ejército que es bueno eso no lo podemos perder eso no lo podemos perder y eso más bien lo que tenemos que hacer es hacer todos los esfuerzos para proteger esa imagen todo esto por cierto ahorita estamos trabajando en la gran controversia pues justo lo que estuvo pero bueno yo digo que es la idea la idea de MindFaiz eso es lo que tenemos que buscar bueno ¿cuál es la estrategia como universidad que hemos tenido nosotros? bueno tenemos tecnologías en las universidades que pueden ser aprovechadas por los productores pero muchas veces nos quedan ahí guardadas en papeles en publicaciones que no tienen acceso al productor bueno todo lo que hacemos es capacitaciones y asesorías directas con los productores para que los productores usen esa tecnología y al final esto reducir en las mejores condiciones productivas bueno ¿cuáles son las conclusiones generales? lo que les decía el compromiso que va a asumir el país para reducir esos impactos que tienen las tecnologías agrícolas especialmente sobre lo que es ambiente y salud tenemos que promover esa tecnología que es aquella tecnología viable técnica y económicamente para el productor tenemos que buscar cómo promover y cómo darle mayor competitividad a esos productos cómo darle valor agregado a los productos en el caso de nuestro como el que es piña entonces yo concluyo lo siguiente que esas alternativas tecnológicas para la agricultura la adopción de eso tiene que estar basado en actividades donde se participe activamente el gobierno la sociedad civil las universidades y los productos son cuatro componentes esenciales para poder generar soluciones a un problema tan importante o sea no podemos pensar que falta de nuestros actores las organizaciones no documentales la sociedad civil que es afectada directamente tiene que estar involucrada directamente ya lo vimos en el pacto con la disposición del que nos asistieron en la mañana el gobierno cuáles son las universidades y cuáles son los productos aquí todos estamos en el mismo canasto por decirlo así no es un problema de aquel no es un problema de todos y hay que buscar una solución entre todos solamente yo considero solamente con ese proceso es que podemos lograr soluciones ejemplos bueno ya Laura se me adelantó tenemos proyectos interinstitucionales nosotros tenemos alianzas no las hemos tenido con la OTN pero la idea es que esto permita una apertura e invitarla más bien nosotros hemos tenido proyectos efectivamente donde he mostrado a otros productores generaron los laboratorios también nos explicó Laura y hemos hecho tesis tan específicas como que estamos buscando cuáles son los organismos que nos dentro de esa biodiversidad que tiene Costa Rica también tenemos organismos que nos pueden ayudar o sea controladores biológicos entonces estamos haciendo un trabajo muy fuerte y de eso se sabe poquísimo hemos hecho aislamientos de suelo y descubriendo hongos que controlan nematodos que controlan otros tipos de hongos digamos que nos causan problemas etcétera y pues eso es lo que estamos enfocando las baterías y en proyectos futuros tenemos una alianza estamos tratando de una alianza con servicios sanitarios del estado para promover lo que es las buenas prácticas de vehículos estamos a involucrar con la zona de carcero pero la idea es que podamos ampliar mi reflexión siempre termino mis charlas con eso la naturaleza no va a esperar a que nosotros implementemos las alternativas que busquemos la solución no nos esperemos a que desaparezcan organismos tan lindos tan característicos como esta granita dorada de Monteverde y yo no quisiera que esto también desapareciera quiero mantenerlo rescatar esa filosofía de trabajo que es un trabajo continuo unido y sin éxito o sea que tenemos que estar trabajando todos en la solución de este problema muchísimas gracias muchas gracias don Fabio creo que usted nos da una una gran esperanza nos habla de alternativas de posibilidades de trabajo interinstitucional en nuestras habitaciones nuestra datos digamos que nos nos comprometen a cuidar nuestro ambiente a cuidar nuestra biodiversidad un compromiso de todos los personalizantes muy bien yo aquí he estado actuando como como moderador como representante de la de la de la de la de la de la por algún lado pero por otro lado también como representante de la Universidad de la Salle como profesor de la maestría de la Universidad de la Salle aunque la Universidad de la Salle no tiene investigación directa en agricultura la parte importante nuestra en la maestría de gestión ambiental es que hemos promovido este espacio a través de la organización para analizar el tema de la piña y para nosotros es importante aunque no somos investigadores en ese tema pero sí permitir este tipo de espacios ¿por qué? porque aquí se genera una reflexión muy interesante si hablamos las presentaciones que se han dado y las analizamos nos damos cuenta de que aquí no hay ninguna hay una producción de piña en Costa Rica bajo una visión industrial prácticamente poner los sistemas agrícolas a producir como si fueran máquinas y a producir como si fueran bancos ¿ok? pero vean si esto realizamos desde el punto de vista de un nuevo paradigma o una forma diferente de sentir y actuar aquí tendríamos que tomar una reflexión de que es lo que estamos haciendo con este montón de venenos que estamos utilizando y como lo dice Fritzsche Capra en este niño el punto crucial ¿qué sentido tiene producir lo que producimos para comer si lo producimos con venenos? eso por un lado por otro lado como lo dice Leonardo Boff si no tenemos una ecología mental en la producción simplemente estamos pasando de la visión sistémica de la agricultura a la visión mecánica y los sistemas agrícolas no son sistemas mecánicos mecánico es un camión es un avión pero no es un agroecosistema no se puede explicar de manera lineal no son relaciones lineales son relaciones cambiantes dinámicas no son estáticas esos son los aportes que nosotros queremos dar bajo este concepto y me gusta mucho lo que los compañeros presentan porque estamos ya reaccionando ante la importancia de regresar a esa dinámica vivo a los suelos un suelo muerto no es un suelo un suelo es un suelo cuando es vivo cuando tiene microorganismos cuando tiene materia orgánica cuando tiene capacidad de tener agua ¿verdad? pues estamos emitiendo más de 1.4 toneladas de CO2 por cada talla de línea producida bajo la hidro mecánica eso dice que estamos generando una gran cantidad de estenalidades que están afectando a la sociedad de alguna manera están afectando el nivel de bienestar y alguien probablemente está generando riqueza porque el ecosistema está subsidiando la actividad productiva entonces el mensaje en este caso con el sombrero de la Universidad de la Sáñe y con el profesor de la maestría es hacia llevar todas estas presentaciones a ustedes como productores como investigadores hacia una reflexión de qué es lo que estamos haciendo con nuestros ecosistemas qué estamos haciendo con nuestra sociedad no piensa el mismo de empresarios que le genera la riqueza una hectárea de piña a aquel pion que está ahí sembrando piña su forma de pensar y sentir es distinta y también nuestra forma de pensar de la Universidad también es distinta todos esos aportes más los aportes de una comunidad en la que su recurso hídrico fundamental para la vida fue contaminado quién sabe por cuánto tiempo por una actividad piñera irresponsable viéndolo así pues tenemos que llevarla desde el punto de vista a la análisis de la sociedad costarricense así como hay buenos empresarios hay malos empresarios y así como hay buenos agrólogos formados en nuestras universidades también llegan a las piñeras y se contaminan y no solamente se contaminan por los químicos sino por la visión de los gerentes que están en esas empresas y que nos obligan a utilizar una gran cantidad de químicos y de tecnologías que estoy seguro que en las universidades nunca se les hemos enseñado ok entonces bueno seguir en este reto porque necesitamos realmente una transformación social y una transformación de la tecnología en un cultivo tan importante para la economía costarricense pero si lo vemos desde el principio es una bromelia es una bromelia las bromelias aprendieron a comer por las hojas las bromelias no comen por las raíces las bromelias vienen naturalmente los árboles pero las hemos estresado las hemos estrangulado las producimos de manera estresante 100.000 plantas por hectárea se imaginan el nivel de estrés de esas pobres plantas el aprendizaje natural ahí lo cambia entonces mi mensaje desde esta perspectiva y entonces tenemos todavía 10 minutos para entrarle al tema de las preguntas que entiendo aquí hay varias ya presentadas vamos a tomarnos unos minutos para estas preguntas y entonces vamos a pasar a la primera pregunta que dice así tú sabes para qué me parece que la mayoría de aportes se enfocan en las visiones y propuestas no hay que poner todos los huevos en una misma canasta y buscar alternativas y mantener alternativas de producción es necesario el enfoque de la pregunta se puede ver desde diferentes ángulos seleccionar un producto un cultivo con alta rentabilidad como la piña un cultivo con alta demanda de mercado internacional un cultivo que permita ahogar su ingreso de divisas estoy pensando como un productor que difícil ¿verdad? no los hay a montones un cultivo en donde la tecnología de manejo agronómica de él mismo ya esté lista miren ustedes como la piña no necesariamente tiene dudas de cómo manejarse desde el punto de vista de producción son 30 años de generar teología y eso no se encuentra a la vuelta de la esquina en cualquier actividad si hay esfuerzos al respecto hay quienes se han interesado por encontrar una alternativa en Maracuyá por ejemplo y ya algo se ha hecho al respecto pero hay un problema grande con lo que es piña y esta pregunta me va a me provoca un reto en adelante porque el productor de piña que realmente es piñero tradicional que ha superado todas las etapas del sistema de producción y de las de todas las demás consecuencias colaterales es muy aferrado a la producción de piña es muy difícil que alguien que invierte en una actividad de altísima inversión inicial salga fácilmente eso es otro detalle importante si ustedes visualizan la infraestructura necesaria para desarrollar un proyecto de producción de piña de una actividad de una actividad mínima de 50 hectáreas en adelante es muy elevado es muy elevado y todo el que invierte en algo quiere que se le retribuya el banco el banco también quiere que se le pague el productor también quiere el impacto social en donde 27 y no sé cuántos de miles de personas están siendo beneficiadas también sería impactante aquí el asunto no es tan fácil de qué otra cosa hago es qué otra cosa hago que no tiene no solo los impactos negativos se están cuestionando pongamos en las ganancias también los impactos positivos y entre todos encontramos alternativas tan buenas o tan productivas o tan beneficiosas o tan como ha sido la piña en diferentes aspectos pero no es una respuesta como de que todos los doctores de piña mañana porque hoy decimos en este panel que se debe sembrar tal producto ahora se le iba a hacerlo no lo van a hacer así no es no existe una respuesta en este momento clara y concisa como les dije en resumo si han habido esfuerzos los piñeros han buscado alternativas pero aún aún competitivas con las piñas no se van a poder en este momento gracias hay una última pregunta acá que tiene que ver con el tema de la estrategia de carbono neutral para la piña y me voy a la voy a responder yo esta pregunta porque yo soy el director de la unidad de carbono de la universidad de la universidad somos una unidad de certificación entonces creo que puedo responderla hemos estado trabajando con empresas piñeras que se han acercado a la universidad en este caso para conducir los procesos de producción hacia la carbono neutralidad no podemos decir que la actividad piñera no lo está haciendo claro la piña lo está haciendo se está metiendo en el tema hemos capacitado varias empresas están haciendo esfuerzos están preocupados con medir las emisiones de dióxido de carbono asociados a la actividad lo que tiene que ver con las quemas con las emisiones de metano asociadas a la actividad piñera pero también tecnológicamente hay que hacer un cambio en la recuperación de suelos hay que lograr una mayor cantidad de microorganismos en suelos hay que aumentar la capacidad de estos suelos para tirar carbono el suelo es un subidio de carbono como lo es un bosque también y generalmente las piñeras pues también tienen los sitios de remoción que son aquellas áreas forestales o hidromasa que están creciendo en su entorno esto junto con un sistema de gestión de la información le permite a las empresas poder lograr la capacidad de neutralidad y si puedo decir que los piñeros están preocupados y como decía tu compañero hace un rato las certificaciones es cierto tienen un costo pero también generan mejora continua y también generan credibilidad en esos procesos y voy a cerrar con una lectura muy pequeñita son nada más tres reuniones de este libro de Macrometanoía de Nemet que dice lo siguiente dice los sistemas agrícolas son sistemas biológicos y por lo tanto son sistemas sociales y dice así mientras algunas partes del universo funcionan como sistemas abiertos intercambiando energía o materia o información con su ambiente por lo tanto los sistemas biológicos y sociales son también sistemas abiertos con los cuales cualquier modelo mecánico está condenado del fracaso de manera que si nosotros seguimos con la visión mecánica de la producción en la agricultura en sistemas abiertos como son los sistemas agrícolas probablemente en algún momento se vaya a dar el colapso de esos sistemas y recuerdo hace 25 años cuando estaba expandiéndose la piña en la zona norte en algunas regiones en la zona de Guatuzo áreas que no eran aptas para piña que estaba poniendo piña heladera ya hoy no existen y desaparecieron precisamente por esa visión mecánica de producción y de maximización de la producción sin importar las consecuencias ambientales y sociales y sobre todo el impacto que puede tener a nivel de la capa más importante de suelo en ese caso el horizonte O es el que concentra el mayor contenido en microorganismos y materias orgánicas con esto pues quiero agradecer a los compañeros de la mesa por los aportes que han dado y dar por cerrado esta sección hidratante muchas gracias 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 Gracias